En el combate estelar de la noche, estando en juego el título mundial categoría gallo de la Federación Internacional de Boxeo, se enfrentan Rincón Azul de San Antonio de Táchira, la retadora de la República de Venezuela, Ana María Lozano. ¡Acusó en la balanza! 54 kilos 300, 5, 3, 300, tiene 14 peleas ganadas, 6 perdidas, 1 derrota. En el Rincón Rojo, la cual campeona del mundo de la ciudad capital de San Juan, República Argentina, María Cecilia. ¡Acusó en la balanza! 52 kilos 400, 5, 2, 400, tiene 10 peleas ganadas, 4 perdidas, 1 empate. Árbitro de la pelea, Hernán Guajardo, son jueces, Edgardo Coduti, Néstor Sabino, que son Leticia, supervisor, el doctor Luis Arturo Doffi. Son 10 rounds y está en juego el título categoría gallo de la Federación Internacional de Boxeo. Muy bien, muchas gracias. Daniel, título del mundo en juego, Hernán Guajardo. Solamente la voy a recorrer, ten cuidado con los golpes de la fusil y los cabezas. Cuando está en el break, sin golpes, sin luchar, paso atrás, sin golpearse. Le saca un poco de gasolina, se saluda en sus rincones. Concentrada la venezolana, estaturas similares. Aquí serán las vueltas, 2 por 1, combate en las damas. 118 libras, primera defensa para la San Juanina. Segundos, afuera, primer round. Campana, tiempo de boxeo en la pantalla de Tays Sports. Con los colores de Venezuela. Ana María Luzano. De Argentina. La campeona María Cecilia Román. Apenas un poco más alta Luzano. Su mano izquierda de apertura. Un poco baja en la guardia. Loquea y castiga a Román con la derecha. Bomba de mano derecha, muy bien de la San Juanina, por afuera. Filtraba recién la guardia de Luzano, otra vez. Caminando hacia atrás en ataque de Román. Todo pasa en el centro del ring. Ascendente de mano derecha de Luzano. Es más potente, al menos ha sido más efectiva. Sobre todo Román hasta ahora. La visitante. Expectante, ¿no? Está activa la Argentina. Desde la primera vuelta, tomando posesión de Rín. Amaga, Román. Quedan en el aire los envíos. Buen jab de mano izquierda de Luzano. Se comienza a abrir la pelea. Atención, ¿eh? Choque de cabezas. Corte importante en la frente de Román. Vamos a ver. El movimiento seguramente nos va a quedar. Para observar. ¡Pirala ahí! ¡Porta la cabeza! ¡Pirala! De golpe se abrió la pelea. Se insució. Campana y pausa. Ya venimos. Continuamos con boxeo de primera. Desde San Juan. Cabezazo terrible que es un corte en contra de la Argentina. Que 19 Román se lleva al primer asalto porque fue bastante más que su rival. Silvana Carcetti. Segundo asalto. Va a tener que combatir con ese corte también la Argentina. Mucha acción desde el comienzo. Y la venezolana que va otra vez con la cabeza. Muy frontal el ataque de Luzano. Vamos a ver qué pasa con el corte, ¿no? Si va a acelerar la campeona o no. Peor que el cuero cabelludo emana bastante sangre siempre. No han podido detenerle la hemorragia. Bomba. Y al piso la primera cuenta de protección. ¡Qué sorpresa, eh! Del desnudo contra la Argentina. Ocho, dice Guajardo. Le va a dar el pase médico. Y viene el... Claro. Sí, porque... Bueno. Sorpresa, corte, la verdad. Una pelea que la tenía como amplia favorita, en mi opinión. En el segundo round termina dándose vuelta, ¿no? Ahora es una decisión propia de un árbitro argentino, vamos a decir. Quizás en otro estadio con otro árbitro. La dejaba seguir. Y después el bombazo. Muy buena acción de la venezolana para mandarla al tapiz con el cruzado. A la punta de la pera con la mano derecha. Desconcentrada, Román, mientras el médico observa el corte. No hay buenas caras. No va más. No va más. Descalificada, cabeza, 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 descalificada, descalificada, descalificada. Ana María de los Cervos. Ahora hay algo que no entiendo, Riesco no comprendo. ¿Por qué le aplica la cuenta de protección? Si es que consideraba que la venezolana aplicó... Pero era para marcarlo antes. Exactamente. Eso es lo que no puedo lograr entender. Si fue anterior, no tiene por qué aplicarle la cuenta cuando cae al piso. No. Es que si no puede seguir... ¿Cómo va a tomar una decisión Guajardo por una acción anterior? ¿Cómo va? O sea, no es descalificación porque tenía que haber sido descalificada en el primer asalto. No puede seguir, no puede seguir, pero es otra cosa. Realmente no entiendo la decisión. Y las quejas del Rincón Venezolano tienen que ver que le había tirado, que había un corte producto de un cabezazo, por el cual no se bajó ningún punto y se tomó ninguna medida contra Lozano entonces. Con ese corte, con la caída a favor y demás, dijeron, bueno, esta es la oportunidad. Por eso la queja, ¿no? Yo reitero lo que dije antes, sin haber escuchado la decisión de Guajardo. Esto en otro estadio, con un árbitro imparcial, no hubiera sucedido. No le hubiese dado de inmediato la posibilidad de revisión del médico. Y no puede nunca él tomar una decisión de una acción anterior. Tendría que haber advertido, en todo caso, y descontarle un punto. Bueno, escuchemos el fallo oficial, y después continuamos. Ahí está indignado del Rincón, es entendible. Y sí, a ver, es lo mismo que en cualquier deporte. No, bueno, no te echo al minuto 15, pero a los 20, no, no, te voy a echar con la infracción que hiciste 5 minutos antes, ¿no? Y se va la venezolana. Y sí, enojada. Y se va y se calca. Enojada porque entiendo que ella siente que le han hurtado la posibilidad de seguir combatiendo cuando estaba haciendo una pelea digna. Y cabezazos se producen siempre. Choque de cabezas, con o sin intención, en todos los combates. Si hubiese considerado que esta pelea merecía la descalificación, Guajardo tendría que haber aplicado esa decisión de inmediato. Siempre, Hernán Guajardo últimamente está en este tipo de peleas controversiales. A ver, escuchamos por favor al anunciador con el fallo oficial. El fallo de la pelea. Ganadora por descalificación. Y retiene el título mundial de la categoría Gallo de la Federación Internacional de Boceo, la San Juanina María Cecilia Román. Bueno, según Pereira, y la determinación del árbitro, quien tiene la potestad para tomar esa decisión. Pero esto es claro, a ver. Si en el primer round... Yo no sé si puede hablar... Lo hubiese descalificado, le hubiese sacado un punto y demás, bárbaro. Ahora, no se puede descalificar en el segundo, por algo que pasó en el primero, porque no puede seguir. Porque no fue sancionada esa acción. Germán... En el momento. Yo no sé si puede hablar el árbitro, si tiene la posibilidad, porque me parece que por reglamento, antes del combate seguro que no. Y no lo sé después. Pero si no, está Luis Doffy. Y lo vamos a ir a buscar tras la pausa. Quédense porque vamos... En el combate estelar de la noche, estando en juego, el título mundial categoría Gallo de la Federación Internacional de Boceo se enfrenta Rincón Azul de San Antonio de Táchira, la retadora de la República de Venezuela, Ana María Lozano. Acusó en la balanza 54 kilos 300, 5, 3, 300. Tiene 14 peleas ganadas, 6 perdidas, una derrota. En el Rincón Rojo, la cual campeona del mundo de la ciudad capital de San Juan, República Argentina. María Cecilia Román. Acusó en la balanza 52 kilos 400, 5, 2, 400. Tiene 10 peleas ganadas, 4 perdidas, un empate. Árbitro de la pelea, Hernán Guajardo. Son jueces Edgardo Coduti, Néstor Sabino, que son Leticia, supervisor, el doctor Luis Arturo Doffi. Son 10 rounds y está en juego el título categoría Gallo de la Federación Internacional de Boceo. Muy bien, muchas gracias. Daniel, título del mundo en juego, Hernán Guajardo. Marín, solamente la voy a recorrer, ten cuidado con los golpes bajos y los cabezazos. Cuando está en el break, sin golpes, sin luchar, paso atrás, sin golpearse. Le saca un poco de vaselina, se saluda en sus rincones. Concentrada la lunisolana, estaturas similares. 10 serán las vueltas, 2 por 1, combate en las damas. 118 libras, primera defensa para la San Juanina. ¡Venga! 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 Segundos, afuera, primer round. Campana, tiempo de boxeo en la pantalla de Taze Sports. Con los colores de Venezuela, Ana María Lozano, de Argentina, la campeona María Cecilia Román. Apenas un poco más alta a Luzano, su mano izquierda de apertura, un poco baja en la guardia. bloquea y castiga a Román con la derecha. Bomba de mano derecha, muy bien de la San Juanina, por afuera, mientras va recién la guardia de Lozano, otra vez, caminando hacia atrás en ataque de Román. todo pasa en el centro del ring, ascendente de mano derecha de Lozano. Es más potente, al menos, ha sido más efectiva, sobre todo Román hasta ahora. La visitante, expectante, ¿no? está activa la Argentina. Desde la primera vuelta, tomando posesión de ring. Amaga, Román. Quedan en el aire los envíos. Buen jab de mano izquierda de Lozano. Se comienza a abrir la pelea. Atención, ¿eh? Choque de cabeza es corte. Después del corte, después de la caída, realmente fue una mano espectacular de mano derecha. Estaba armándose la pelea, era un combate abierto, digno de ver diez asaltos. Bueno, nos quedamos con las ganas y ojalá que se haga la revancha y también es para entender la reacción del rincón de la venezolana y todo su enojo de haberse bajado del cuadrilátero y no escuchar el fallo. Bueno, hacemos una pausa, ya venimos, hay un poquito más de acción aquí en San Juan. ¡Gracias!